En este podcast vamos a hablar de la cuenta del hombre, porque él la deja su esposa. De lo que parece, él estaba contento de vivir con ella. De verdad, él estaba aprovechándola para su dinero y conexiones. Además, él es un aventuro. A ella no le gusta viajar. Después de los consejos de su familia, quede con él. Ellos la llamaban ingenua para creer en él. En este momento, ella siente que había malgastado su tiempo. Entonces, escoge otra opción, que ella será como Bella Porch en su canción Dolls. Es que decir, no quiere continuar siendo una mujer aprovechada. No es una persona bien callada. Entonces, va a hacer una carrera donde canta de las maldades. Sufrió de su ex. Tomar riesgos para mostrar el egoísta que es su ex. Nos vemos el próximo podcast. Chao.